Nosotros nos hemos metido en la vida cotidiana de las familias. ¿Han ido las familias en el territorio? Totalmente. En sectores considerados de extrema pobreza a partir del censo del 2010. Y entonces hemos encontrado cosas muy interesantes e inimaginables. Nosotros no las teníamos puestas en nuestra cabeza. ¿Cuántos años tienes en trabajo social? Bueno, muchísimos. Bueno. 40. Y ni siquiera vos ni tu equipo que tenían una experiencia en el territorio excepcional tenían en cuenta la dimensión de lo que estaba sucediendo. La dimensión en los consumos, la dimensión en relación al trabajo, porque ahí hay mucho estigma, mucho prejuicio. Las mujeres trabajan más que antes. ¿Por qué? Y bueno, primero porque tienen unos pesitos que pueden ahorrar, unos poquitos pesos. Entonces, ¿qué hacen? Compran harina y hacen pan y compran para vender todo suelto estos elementos de limpieza. O bien, han acrecentado lo que se llama el trabajo de cuidados, que ahora es un objeto de estudio de la sociología muy importante. El trabajo de cuidados de la familia. El cuidado de los ancianos, el cuidado de los hijos, el cuidado del tío que está discapacitado. De las tareas escolares de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha dado por tierra con los prejuicios que han estado dando mucha vuelta por los medios, ¿no? Sí, por los medios de comunicación. Y digamos por algunos políticos como SANS, concretamente. Entonces, es verdad que hay trabajos mortificantes, pero muy mortificantes que ya no se hacen. A ver, los niñitos no salen a vender estampitas a la noche, aunque llueva. Por ejemplo, a los bares. Las señoras no trabajan por dos pesos con cincuenta. Lo que pasa es que yo celebro eso. Porque yo digo que yo soy objetiva, pero no soy neutral. Y esto también hay que decirlo por una cuestión de honestidad intelectual. ¿En qué sentido no soy neutral? En el sentido de que yo considero que la intervención estatal frente a las necesidades de los sectores más vulnerables es importante. Primero porque el Estado siempre está. O sea, no es que el neoliberalismo haya borrado al Estado, sino que puso al Estado en servicio de otros intereses. Y a mí me parece que la construcción de una sociedad más amable, menos hostil, es favorable a todos. No solamente a los sectores populares. Porque de esa manera no seguimos alimentando rencores, no seguimos alimentando por qué me discriminan a mí. Totalmente. Chicos que yo... Yo vivo en San Vicente, Nora. Sí. Y cuando a los chicos los paran y los ponen con patita abierta y manos sobre el capó de un... Sí, sí. ...de una cap. Y yo me pregunto, ¿nunca se han animado a poner los míos así? Es el delito de portación de cara. Bueno, y eso es. Eso es. Que también lo dijo Massa. Hay que ir a las villas, ¿no? Hay que ir a las villas a buscar a los responsables. ¿Y con esta asignación universal? Bueno, hay dos o tres cosas muy fuertes para remarcar. Primero, el orgullo de las madres de pelear por comprar los libros nuevos, por ejemplo, para sus hijos. Segundo, la ilusión de que con eso se aseguran el banco para siempre porque están al día con la cooperadora y eso entonces les resta estigmatización. Es muy lindo. Eso es muy lindo. Luego, a ver, esta expresión. Mis hijos ahora están más tiempo en casa y quieren invitar a los amigos porque hemos podido comprar vasos de vidrio y jarras de vidrio. No las habían conocido nunca. Eso les da una autoestima. Además, se ha reconstituido el lugar de la comensalidad que estaba perdido tras los comedores escolares. Escolares o comunitarios. O comunitarios. Entonces, ahora se ha recompuesto eso. Hay mesas, hay sillas, hay reuniones. Ha habido una platita, se prestan las tarjetas y han comprado un gran televisor y los chicos están ahí. Entonces, es de suponer, es de suponer que se aumente el trabajo de cuidados, hay menores posibilidades de que estos niños en su adolescencia y en su juventud salgan a delinquir. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Pero si no existiera, sería, ni siquiera sería una hipótesis. Entonces, lo que a mí me parece, a mí me parece, no me parece, en esto estoy segura, que un modelo neoliberal como el que propugna Macri, que entre paréntesis yo celebro que pueda disputar en democracia, porque es la implantación de este modelo lo que generó la dictadura del 76, las muertes, las torturas y las desapariciones, para implantar este mismo modelo. Entonces, yo celebro que hoy se pueda estar dirimiendo electoralmente esto, que haya una derecha que se pudo organizar, mostrar, mostrar cuáles son sus expectativas, pero esas expectativas hay que mirarlas por fuera del discurso junto a votos, que lo tienen todos. Si no, por lo que sea, por estas marcas que vos mostraste, que yo traigo en cuanto al modo de gestionar la ciudad, son huellas que nos van permitiendo saber de qué se trata. Ese de qué se trata va a significar en el campo de las políticas sociales la disminución de la inversión, de lo que ellos llaman gasto, y lo que nosotros los trabajadores sociales llamamos una refilantropización, es decir, un desplazamiento desde esta idea que se viene instalando, que no está del todo instalada, de derecho social, volver a la noción de ayuda moral, del que tiene para el que no tiene. Una cosa son los derechos y otra la caridad. Absolutamente. Nora, un placer haber tenido esta noche aquí. Muchas gracias. Gracias por tomar este año. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Volvemos en siete días. Como siempre, intentamos mostrar, Intentamos mostrar lo que en otras pantallas se oculta. Que termine bien la semana. Intentamos mostrar lo que en otras pantallas se oculta. Intentamos mostrar lo que en otras pantallas se oculta.